Venezuela recuerda a uno de los líderes revolucionarios más importantes de la historia contemporánea de Venezuela, Fabricio Ojeda. Hombre insignia del periodismo político y luchador incansable por la democracia venezolana, quien después de la traición del Pacto de Punto Fijo, se unió a las filas combatientes para salvar al pueblo trabajador de la miseria y la explotación. Hoy al celebrarse 95 años de su nacimiento, la patria le rinde homenaje por ser ejemplo de lealtad a los principios revolucionarios. Fabricio Ojeda, gran revolucionario. Siendo diputado ya, decidió irse a las montañas a luchar por la verdadera democracia. Abandonar el camino reformista y tomar el camino revolucionario significa decidirse a luchar sin temor alguno. Tener seguridad en la victoria y desafiar Gualdavid al gigantesco poderío reaccionario, como lo han hecho todos los verdaderos revolucionarios de la historia. Fabricio Ojeda. ¡Viva Fabricio Ojeda! Fue Fabricio Ojeda, junto a su generación bajo este sol, quien llevó la dirección de aquel movimiento cívico-militar. De las jornadas del 23 de enero de 1958, otro gigante de nuestra historia, que por su inteligencia, su carisma, su compromiso, su valentía, lo eligen por consenso como presidente de la Junta Patriótica. Que la juventud se levante y se empine en la fuerza espiritual eterna de este gigante del siglo XX. ¡Que viva Fabricio Ojeda!